Felipe, finalmente se conoció el INVAMER POLL, la encuesta bimestral de INVAMER para medirle la temperatura al país, con datos que son muy interesantes para leer sobre lo que está pasando hoy, sobre el presidente de la república, sobre alcaldes, sobre preocupaciones de los colombianos. La verdad es que en términos generales, ahora entraremos en los detalles, Ricardo, la encuesta está mostrando un pesimismo impresionante. Yo quiero comenzar con eso. Pues en término general, ahora miraremos cada uno de los ítems, pero lo que se nota es, no sé si depresión colectiva o pesimismo. No sé, Felipe, esta encuesta se corrió entre el 17 y el 25 de agosto de este año, mil cuatrocientas encuestas en seis ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Está con nosotros don Martín Orozco, que es el gerente de INVAMER Colombia, don Martín, buenos días. Buenos días, Ricardo, para usted y para todos. ¿Cómo estamos de ánimo los colombianos, según la encuesta? Sigue el pesimismo y empeora con respecto a junio. El 20% de las personas creen que las cosas en Colombia están mejorando y un 67% dice que están empeorando. ¿Y cómo estábamos en junio? En junio estábamos 23% mejorando, es decir, el mejorando cae tres puntos y 69% empeorando, también cae dos puntos, lo que quiere decir que una porción de personas se fue hacia el no sabe. Sí, y esos indecisos allí son fundamentales. ¿Cuál es el principal problema que tiene Colombia hoy, según la encuesta, Martín? ¿Cuáles son los principales problemas? El principal problema es el tema de desempleo y economía. Un 27% de los colombianos respondieron ese. Luego, el orden público y la seguridad. En tercer lugar está la mala función del gobierno y el sistema político con el 20% y en cuarto lugar el tema de corrupción con el 12%. Es decir, más o menos se mantienen los problemas, pero cobra más importancia aún el tema de desempleo y economía. De economía, Héctor, 8.42 minutos. Sí, no hay duda, Ricardo y Martín, que evidentemente el clima de opinión, como se llama, a la pregunta, a la respuesta a la pregunta de si las cosas van mejorando o empeorando, pues es un indicador muy malo. No de ahora, sino que viene hace varios meses, años, incluso la gente siente que las cosas están empeorando y que pues vamos, yo no sé, para el barranco. Ahí hay un clima de opinión de que en el país todo va mal y eso pues habrá que ver a quién se le atribuye, a los errores del gobierno, a una generación de incertidumbre por parte de sectores de la oposición sistemáticamente. Alguien está cometiendo alguna conducta que conduce al país al desánimo y ese desánimo se produce unos efectos muy negativos. Los efectos económicos, por ejemplo, son muy graves porque la gente no hace inversiones, la gente no se arriesga a montar un negocio, pues porque se siente que todo va mal. Ahora, veo también, pero Martín me puede corregir, que en este caso y como en los otros, buena parte de los movimientos que se o que se registran en la encuesta entre una encuesta y la otra son movimientos relativamente pequeños dentro del margen de errores, es decir, que todo sigue más o menos igual de mal, agregaría yo, pero igual. Sí, eso es cierto, Héctor, tal vez una opción adicional, Luis Ernesto, que podría ser todas las anteriores. Puede que diferentes factores, como los que menciona Héctor y otros, ayuden a ese aumento del clima de pesimismo en Colombia. Sí, pero, miren, Colombia es un país muy presidencialista, Ricardo, e históricamente, a pesar de que el país en indicadores económicos, en indicadores de reducción de la pobreza vaya bien, si el mandatario, el jefe del Estado va mal, el clima es de pesimismo. Como pasó, por ejemplo, con el expresidente Juan Manuel Santos, que tenía en algún punto de segundo mandato unos niveles de popularidad muy bajos, y aunque el país en materia económica, en materia de superación de la pobreza iba bien, pues la percepción también era pesimista, y yo creo que hoy atribuiría en mayor medida esa caída en el optimismo o ese aumento del pesimismo, de otra manera, a la caída de favorabilidad y a la del presidente Gustavo. Voy para allá, ¿cómo le va al presidente Petro la aprobación de su mandato, Martín? La aprobación del presidente está hoy en 29%, su desaprobación en 66%, es el punto más bajo en las mediciones de este año, porque en febrero tenía el 35%, luego bajó al 34%, 32% y ahora 29%, y por ende su desaprobación en las últimas cuatro mediciones, es decir, este año, estaba en 58%, luego 60%, 62%, 66%, es decir, hay una tendencia clara hacia la desaprobación. Es decir, desde febrero, más sobre el mayo, junio, julio, agosto, en seis meses, el presidente ha perdido ocho puntos de aprobación. Seis puntos, señor, seis puntos de aprobación. Y ha aumentado ocho puntos la desaprobación. Y ha aumentado ocho puntos la desaprobación. Pero fíjese que yo creo que esta última caída de los tres puntos del presidente tiene que ver con el manejo de Venezuela, y sustento lo que digo... El abrazo de Maduro. En que las preguntas, sí, señor, en que las preguntas referentes a relaciones internacionales y manejo de migración venezolana son particularmente duras al calificar el empeora. O sea, se suben los rojos en esos dos temas específicamente. Y es lo que, mientras que en los otros, prácticamente que se mantiene. Con lo cual yo creo que el manejo de lo que ha pasado en el último mes en Venezuela, con las elecciones, y de alguna manera esa posición que algunos consideran que es cómplice, otros consideran que es mediadora, otros consideran que es tibia. Silencio diplomático. ¿Qué le ha costado a la imagen del presidente? Ocho cuarenta y seis. Complementando ese análisis con que el cincuenta y seis por ciento de las personas creen que en un futuro Colombia puede estar en la misma situación en la que está Venezuela en este momento. Ah, bueno, ese espejo también es importante. Álvaro, ocho cuarenta y siete minutos. Las encuestas son muy buenas para ver el árbol, pero generalmente son malas para ver el bosque. Esta no. La virtud del galupol es que tiene el contexto de casi treinta años y permite ver el bosque. Si uno mira el tema, el árbol del pesimismo, pues si lo ve ahora se aterra, pero es que ese árbol está así hace más de doce años, en que el pesimismo está más alto que el optimismo y siempre tendemos en nuestro corto plazismo a preguntarnos qué pasa y a reducir todo al presidente de la república. Los presidentes también suben y bajan. Duque llegó al noventa por ciento pesimismo y después mejoró con la precisamente por la pandemia. Entonces hay que preguntarse si no habrá un problema más estructural, que la sociedad colombiana está reflejando en esas encuestas, porque pretender que los colombianos sólo piensan hiper politizadamente, como muchos periodistas, pensamos solamente en en los gobiernos es difícil. También hay explicaciones que hay unos problemas estructurales muy grandes en esta sociedad. Colombia, ¿por qué es tan pesimista? Pues de pronto tiene que ver con que es potencia mundial en materia de ilegalidad, en materia de impunidad. En materia de impunidad está arriba del noventa por ciento. La gente siente eso. Pero los gobiernos deberían hacer algo. En materia de informalidad puede ser uno de los primeros del mundo, según un cuadro del Financial Times hace poco. En materia de inequidad es uno de los países más iniquiativos del mundo. Entonces no todo termina siendo la coyuntura del último escándalo que afecta o beneficia a un gobierno. Tiene que ver mucho lo que dijo en el caso de esta última medición, lo que dijo Héctor. La mayoría de lo que se llaman caídas están dentro del margen de error. Pero no sabemos si son caídas. Pero le pregunto, le pregunto Álvaro por lo siguiente. Tengo aquí el histórico de la encuesta y quiero, quiero que usted me diga cuál es su opinión. Desde febrero de este año hasta agosto de este año, es decir, en los últimos seis meses, la desaprobación del presidente Petro ha aumentado ocho puntos. Ya pareciera una tendencia porque es una línea, ahí la estamos viendo, ahí la estamos viendo en nuestro canal de YouTube. Ha perdido, ha ganado ocho puntos de desaprobación. Y ha perdido exactamente seis puntos de aprobación. ¿A qué lo atribuye? ¿Cuál es su opinión? ¿A qué cree que se debe esto? Claro. Y hay una relación, una tendencia a relacionarse el pesimismo con la aprobación del presidente. Y los presidentes tienden a bajar después de su arranque. Y más si no les va tan bien. Y más si tienen un clima de opinión tan difícil. Todo eso es normal. Es muy raro el presidente que se mantiene arriba. Ustedes están hablando de Bukele ahora. Sí, el populismo a ultranza, autoritario es la fórmula para mantenerse arriba, pero pues sabemos lo que eso implica. Pero yo sí recojo. Yo sí recojo. Claro que Petro ha desmejorado. Pero pues la mayoría de presidentes desmejoran. No es para defender a Petro, es para tratar de decir que la encuesta hay que verla, no solamente porque hemos llegado a un nivel de infantilización de la discusión pública en Colombia, que todo se reduce a por Petro o contra Petro. Aquí hay una cantidad de información que nos dice que la gente tiene inquietudes complejas que hay que analizar más allá de si le gusta a Petro o no. Es cierto, lo que pasa es que hoy el presidente es Gustavo Petro. Yo sí recojo la idea de Álvaro. Aurelio. Yo estoy muy de acuerdo con Álvaro. Y realmente cuando Álvaro habla así, pues claro, no trata de defender a Petro. De hecho, en el fondo lo está atacando. Porque lo que quiere decir es que no ha habido cambio. O sea, si el bosque sigue igual, pues lo que quiere decir es que no ha habido cambio. Y entonces, pues la verdad es que eso fue un gobierno, fue un chasco. Porque si es el mismo bosque que estamos viendo desde hace 30 o 40 años, pues Petro pasó siendo uno más del montón de los malos que hemos tenido gobiernos durante todos estos tiempos, que sube y baja y oscila de acuerdo a las coyunturas. Se dice que Venezuela, se dice que la economía, el desempleo, la corrupción, sí, todo el mismo Sancocho, que al final que dice Petro, fue uno más de los 40 que nos han gobernado. Yo en eso coincido con Álvaro. El bosque es igual. 8.51. Pero yo creo que, ahí mencionaba María Consuelo algo que creo que es muy relevante. Y es el espejo de Venezuela. Ella hablaba de la política afortunada o desafortunada del gobierno. Pero en la medida en que Venezuela resulta tan evidente el rumbo equivocado que tomaron los venezolanos, aprobando una constituyente, viendo cómo cada vez se restringen libertades, derechos, los colombianos ven ese espejo claramente, claramente. Y como nos lo decía Martín, muchas personas ven el espejo de Venezuela y dicen Colombia podría volverse como Venezuela. Y por eso los juegos, a mi modo de ver, muy equivocados del presidente cuando habla de constituyente, cuando habla de reelección. De hecho, la encuesta revela una cifra que es muy disiente y es que un porcentaje muy importante, el 63%, 64% de los colombianos creen que el presidente está buscando la reelección a pesar de que constitucionalmente es casi imposible. Pero la gente sí siente que hay ese riesgo y eso yo creo que le está costando caro al gobierno. Así como también en lo del día a día de la gente, no sólo el bolsillo, la economía, que eso siempre afecta, sino también problemas como el que veíamos de desabastecimiento de medicamentos, de que se le estén demorando más las citas. Y como el gobierno ha sido el responsable de administrar esa crisis y lo ha hecho mal, porque ha propuesto reformas que no funcionan, que estatizan, pero además tampoco ha resuelto el tema de la UPC. Entonces yo creo que todos esos factores se juntan para una caída, que yo no creo que sea una caída de tendencia que se mantenga. Recordemos que el presidente Gustavo Petro tiene unas bases muy sólidas en la izquierda. A pesar de que está en el 29, está mucho mejor de lo que estuvo el presidente Iván Duque, Andrés Pastrana. Es decir, sí, los presidentes en Colombia son impopulares, con excepción de Álvaro Uribe, que tuvo unos altísimos niveles de popularidad. Pero lo que sí hay que decirle al gobierno es que distraerse con cambiar el escudo de Colombia, con cosas que no van a pasar como la constituyente o la reelección, lo que está es costándole favorabilidad. Lo que pasa es que los principales problemas para la gente hoy coinciden con falta de acción del gobierno en asuntos fundamentales. Por ejemplo, en materia económica, por ejemplo, en orden público, por ejemplo, y más que nunca, mala función del gobierno del presidente que tiene el 20% de la opinión. Eso no es menor. Por edades, por estratos, por ciudades, Martín. ¿Qué dice la encuesta sobre la desaprobación y aprobación del presidente? Hablando de esos números, si pareciera ser una tendencia, pues eso no puede asegurarse porque las tendencias se pueden cambiar. Pero Bogotá, Medellín y Bucaramanga tiene una aprobación inferior al 30%. En Barranquilla tiene un 35%, en Cali un 31% y en Cartagena es donde mejor imagen tiene, con 42%. Y cuando uno mira por rango de edad, Ricardo, sí es muy llamativo que en todas las edades, excepto entre los 18 y 24 años, está por debajo del 30%. A mayor edad, menos aprobación. Pero lo interesante es que, por ejemplo, la edad de 25 a 34 años, en la cual también tenía mejores números, ya cayó a menos del 30. Entonces, casi que se quedó con los jóvenes como de 18 a 24 años con mayor aprobación, pero en el resto de edades bajó. Y el resto está cayendo. Y lo mismo en estratos. En estratos 1, 2 y 3 tiene el 30% y en estratos 4, 5 y 6 el 24%. 8, 55, Héctor. Sí, aunque el presidente Petro mantiene un apoyo de un sector de la población, 25, 30%, y si en otras encuestas se le incluyen zonas rurales, puede que suba unos punticos. Es cierto que la opinión favorable se está deteriorando. Y en eso yo estoy con Aurelio. Lo peor que le puede pasar al presidente Petro es llegar a ser tan malo como los anteriores. Está a punto de tener los mismos números del presidente Duque y eso sí sería el desastre. 8, 55 minutos. Ricardo, y lo peor que le puede pasar a un populista es ser impopular y más en los sectores que inicialmente lo apoyaban. Hemos visto en el tiempo de las encuestas que nos ha presentado acá Martín a lo largo del tiempo. Primero perdió el centro. Es decir, ahí pasó del 50 y pico por ciento de aprobación con el que comenzó. Creo que era 56, Martín. A lo que tiene hoy que es el 29. Ha perdido 37 puntos y no estoy mal de aprobación. Primero perdiendo el centro. Luego va perdiendo las personas de entre 25 y 40 años. Y ahora también los estratos más bajos en donde se supone que ahí estaba el foco de atención de sus políticas públicas de reducción de pobreza, etc. Y ya lo que vemos es que está llegando al piso incluso en los estratos más bajos e incluso en los jóvenes de los estratos más bajos donde se supone que tenía la mayor aprobación. Entonces yo creo que el presidente debería mirar esta encuesta. Supongo que va a salir a criticarle y va a decir que es una confabulación de los medios y de la empresa privada contra él. Debería mirarla con atención a ver si cambia el rumbo. Y finalmente, Ricardo, yo creo que en esta encuesta nos dirá Martín exactamente su apreciación sobre esto. Le están pasando factura, cuenta de cobro al presidente Petro por su posición sobre Venezuela. Yo creo que son todos los colombianos los que nos estamos dando cuenta. nos damos cuenta del robo de las elecciones, de la opresión a la oposición, de la violación de derechos humanos y la gente se preocupa y ante esa respuesta que nos presentó al principio Martín que la situación en Colombia en unos años puede estar como Venezuela es una preocupación que tiene la población, no simplemente de los ricos y de los empresarios. Eso puede pasar, 56%. Incluso, ahí complementándole a Daniel, cuando uno mira más detalladamente los datos, las personas que dicen ser de izquierda han disminuido. Es decir, se ha ido una mayor porción de la población hacia decir que no tienen ninguna afinidad. Y en esas personas que dicen ser de izquierda, que ya hoy son menos que antes, él tenía una aprobación casi del 80% y hoy tiene el 66%. Entonces, no sólo ha perdido en centro, en derecha, en sin afinidad, sino que también ha perdido en aquellos que dicen ser de izquierda. 8.57, Paola. Ya vamos a hablar de alcaldes, vamos a hablar de otro tipo de preguntas en la encuesta. Pues lo de Venezuela lleva 25 años, ¿no? Entonces, no entiende uno cómo ahora más colombianos pueden estar más preocupados por lo que está pasando en Venezuela y no hace un mes, dos meses, tres meses, seis meses o 25 años atrás. Por ese lado me queda la... No, son las elecciones, son las elecciones robadas que acaba de pasar un mes hace un mes. padre, pero pues 25 años... Sí, no, no, no tengo. Pero sí tengo una teoría sobre lo del bosque que me parece interesante lo que dice Álvaro y lo que dice Aurelio y es que yo creo que siempre hemos sido pesimistas los colombianos. Lo que pasa es que la excepción a la regla es el optimismo y efectivamente es el optimismo como se ve en esta gráfica que tuvimos durante los gobiernos de Álvaro Uribe porque aquí nos permite mirar esta encuesta efectivamente en los últimos 30 años desde febrero de 1994, Martín, y cuando usted ve eso se da cuenta que los colombianos somos pesimistas, siempre creemos que todo va mal y que lo raro realmente es cuando estamos en modo optimista. Luego lo que estamos viendo es más de lo mismo y aquí Aurelio efectivamente no ha habido ningún cambio. 8.59 minutos, otros puntos importantes de la encuesta. Martín, ¿qué dice la gente frente a las reformas del gobierno? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con las reformas sociales? Es casi una calcomanía de la aprobación. Entonces, con las reformas que propone el gobierno Petro, un 29% está de acuerdo y un 64% en desacuerdo. Eso, y también se valida en otra información como, por ejemplo, la exploración de petróleo y gas y otras preguntas que hay en el informe donde casi que ese 29% que aprueban al presidente aprueban todo lo que él diga, pero al contrario, también, que es el lado negativo, todo el que no aprueba al presidente desaprueba sus propuestas. 8.59 minutos, Ricardo, Luis Ernesto. Las reformas le cambian la vida a la gente al cabo de cinco años, una década. Por ejemplo, la reforma pensional no le va a cambiar la vida tan inmediatamente a la gente así como la reforma laboral. Eso toma tiempo, no solo toma tiempo en hacerse las reformas sino en que le cambie la vida y la gente sienta y por eso, como lo explicaba Martín, esto es básicamente un espejo entre me gusta el presidente entonces me gustan sus reformas, me disgusta el presidente me disgustan sus reformas, más allá del contenido o el beneficio que pueda tener para las personas. Por eso ese énfasis que ha tenido el gobierno en el cambio legal, en el cambio de normas, en vez de hacer un esfuerzo en que realmente los programas lleguen a la gente, que las personas más vulnerables, que esa desigualdad que es la que realmente eligió al presidente Gustavo Petro porque Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del planeta, se empiece a subsanar pues con una ejecución del 1% del Ministerio de la Igualdad pues muy difícil que la gente sienta que hay cambios. Entonces, cambiar el foco de hacer grandes transformaciones legales que eso realmente no le cambia la vida a la gente tan rápido y centrar los esfuerzos de estos dos años en hacer grandes ejecuciones del presupuesto de los programas de llevarle a la gente su vivienda, su alimentación, los beneficios, los subsidios, lo que sea, ese yo creo que debe ser el énfasis del gobierno si quiere revertir esta tendencia. Pero hay reformas que sí muestran claramente y yo creo que aquí y sobre todo en el tema de salud está pesando demasiado la fallida reforma a la salud del Magisterio Colombiano. Es que si más prueba reina es para qué. O sea, si a mí me dicen oiga, usted quiere una reforma a la salud como la del Magisterio, corra, huele que no. Entonces, sí, claro, la reforma pensional se verá en la cuarta cohorte de aquí para atrás. Bueno, en el caso mío, la quinta será, pero la reforma a la salud sí se ve ahí mismo. Y fíjese usted cómo también las intervenciones en el régimen de salud que no se borran con las visitas mediáticas del doctor Leal, también la gente las está rechazando. Es que, que si hay reformas que se ven a los 24 horas, si usted a las 24 horas se enferma, está bajo un nuevo modelo de salud y resulta que no tiene quien lo atienda y resulta que no tiene quien le doy un medicamento y que resulta que no sabe ni para dónde coger, pues eso la gente lo ve ahí mismo. Hay un efecto magisterio, salud. Para mí no hay duda de eso. Hablando de salud, Martín, la gente, ¿cómo califica hoy el sistema de salud en Colombia? Sí, el 70% de las personas creen que la calidad y cubrimiento de la salud está empeorando y hay dos preguntas complementarias. La calificación de uno a cinco, siendo cinco excelente y uno malo, es el 25% califica con uno. Muy malo. Altísimo, muy malo. El 15% califica con dos, el 35% con tres y tan solo, el 16 con cuatro, con cuatro de calificación y el 8% con cinco. Y en términos de experiencia o de satisfacción de clientes, según lo que nosotros conocemos, los números de tres hacia abajo son malos siempre. O sea, el tres sigue siendo malo porque estamos hablando de una necesidad básica, que es la calidad y cubrimiento de la salud. Y otra pregunta es si cree que las EPS intervenidas por el gobierno van a tener mejor atención, igual atención o peor atención, un 50% dice peor atención, igual atención un 29% y un 17% mejor atención. No hay tres minutos, Héctor. Sí, sí. Sí, desafortunadamente pues en estas preguntas no tenemos puntos de comparación largos como en las otras para saber si a la gente ahora le parece mejor o peor. Pero claro, el deterioro del sistema de salud, que yo creo que eso no hay discusión, que el sistema de salud se ha deteriorado, tiene que afectar mucho porque además es un tema que es muy sensible para la gente. A la gente le llena mucho de temor pues que no le vayan a dar la droga o que la cita médica o el procedimiento médico no se lo vayan a realizar en forma oportuna. Pero yo creo, permítame Ricardo, introducir este otro ya que estamos en lluvia de ideas, de hipótesis de qué puede afectar al presidente. Ahí hay otra pregunta que está tal vez más adelante en la encuesta que es la relacionada con el fantasma ese que se enterró ayer que asustaba mucho a la gente de que el presidente se iba a quedar con la plata de sus ahorros que se repitió tanto que la gente incluso empezó a pensar si sacaba la plata de los bancos o no porque pues el presidente se la iba a quedar y eso pues evidentemente la pregunta ahí está más adelante si la gente está o no de acuerdo y pues claro que la gente no puede estar de acuerdo aunque hay un grupo grande de gente que dice estar de acuerdo me imagino que son los que no tienen ahorros en los bancos porque cualquiera que tuviera ahorros en los bancos con ese fantasma que se creó de que la plata se iba a perder y el presidente se le iba a quedar para repartírsela a los amigos políticos pues me imagino que todos estaban en contra yo tengo la sensación insisto en esta lluvia de ideas que en particular en esta coyuntura ese tema afectó mucho y lo digo porque yo oí muchos comentarios en la calle y de personas cercanas a mi entorno etcétera que manifestaban un alto temor de que al día siguiente se levantaran y fueran a mirar el saldo y tuvieran menos porque Petro se había quedado con un pedazo si no pues claro pero al final incluso está la forma de comunicar del gobierno la manera en la que el presidente lanzó una idea de semejante calado a través de un tweet sin explicarlo con mayor profundidad pero un alto temor porque hubo una campaña de desinformación Ricardo mire de hecho los bancos esos 50 billones de pesos que van a destinar y que fue el gran anuncio de ayer ¿de dónde cree que lo van a sacar? pues de los ahorros de los colombianos es que los bancos no son dueños de esa plata los dueños de esa plata somos nosotros pero si lo administran los bancos entonces ahí si no hay ningún temor no es que realmente lo que hubo fue una campaña de desinformación y debo decir también la encuesta hace una pregunta que a mi modo de ver es sesgada dice ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la propuesta del presidente de tomar parte del ahorro de los colombianos para financiar proyectos productivos en el campo? eso no es una propuesta del presidente eso ya existe en la ley hoy Colombia destina parte de los recursos a través de inversiones forzosas al campo eso ya lo ha hecho históricamente entonces yo en esto sí debo decir que este fue una desafortunada incapacidad del gobierno de comunicar eso mejor pero también que rápidamente corrió un rumor que era falso y que desinformaba a la gente que los asustó es cierto Ricardo que los recursos que están depositados en los bancos no son de los bancos pero también es cierto que tampoco son del gobierno son de los ahorradores que ponen su dinero ahí con la expectativa de que el banco los va a invertir bien para garantizarles una tasa de retorno con seguridad de que les van a devolver esa plata y por eso los bancos son tan cuidadosos en donde prestan la plata bajo que condiciones y para que proyectos de inversión y ese tema que sacó Gustavo Petro de las inversiones forzosas básicamente la mejor forma de controvertirlo es que si son forzosas es que no son tan buenas inversiones ahora los bancos van a tener que evaluar cada proyecto de inversión que les presenta para solicitar financiación para ver si lo van a lo van a prestar yo quisiera también creo y quisiera proponer también una interpretación padre de por qué esta baja yo creo que tiene que ver con la muy mala la comunicación que tiene el gobierno es decir yo creo que situaciones como la de la inversión forzosa que aquí algunos han defendido verdad fue muy mal comunicada entonces claro del otro lado hacen una cantidad de críticas hacen una cantidad de comunicación y yo creo que esas propuestas que son fundamentales que son interesantes no son bien explicadas entonces terminan generando una reacción terminan generando este pesimismo en el que estamos que a mí me parece grave sabes porque tú sabes que yo creo mucho en la desesperanza aprendida es decir que si nos comenzamos a conversar y a decir que esto está mal esto está mal comienza a crecer seguramente no lo vamos diciendo lo que pasa es que el relato pues fue totalmente amañado eso es cierto el relato del robo de los ahorros es un relato pues supremamente casi es un fake no ideológico el problema es que los pero el problema es que los fake pelechan acorde con el personaje entonces ahí se juntó el hambre con las ganas de comer porque a usted le dicen que fulano de tal se va a quedar con los ahorros y dice uy como no pero a Petro es que en el fondo el problema no es el relato en sí el fake sino que toda esa verborrea de Petro que habla y habla y habla y dice toda clase de exageraciones y toda clase de hipérboles pues dan lugar a que cualquier relato que se le invente pues logre pelechar en medio de la presencia sobre la verborrea Aurelio es víctima de su propio intento sobre la verborrea Aurelio que dice la gente sobre la posibilidad de que el presidente quiera cambiar la constitución o que el presidente quiera reelegirse Martín si cree sí o no que el presidente Gustavo Petro está buscando cambiar la constitución si lo cree el 65% no lo cree el 29% y si cree sí o no que está buscando la reelección si lo cree el 64% no lo cree el 31% vuelve y coincide Ricardo que hay un porcentaje que es el que lo aprueba que no cree que él quiera eso pero quienes lo desaprueban sí cree que lo está buscando 909 para concluir Héctor me decía algo es un poco lo que dice Aurelio en estas dos preguntas en el sentido de que depende el personaje entonces el presidente Petro lleva diciendo casi dos años que no se quiere reelegir sus opositores diciendo que sí se quiere reelegir y la gente creyendo que sí se quiere reelegir pero si esta semana otra vez sacó sacó la reelección desde San Basilio de Palenque no no dijo que la gente le decía que se reelegiera pero que él no quiere él nunca ha dicho que quiera él no dijo que no quiere Héctor se asusta los expresidentes y juega juguetea con el argumento y juguetea y lo usa no nos hagamos los tontos Héctor evidentemente el presidente sabe que con eso juega si no nos vamos a ser los tontos pues no nos hagamos los tontos del todo digamos en el sentido de que evidentemente pues hay unas cosas que se aquí le tengo la frase dice el presidente saben que no hay candidato porque candidato que ellos les pueda oponer a Petro les ganaríamos una y otra vez claro y que siguió diciendo pues que él no se quería reelegir el presidente Petro no dijo eso él no dijo que no se quería reelegir Héctor nunca lo dice yo no me quiero reelegir y ha dicho que no se puede ha dicho que no se que no se puede reelegir siempre ha dicho que no se quiere reelegir siempre ha dicho que le aburre el poder que le aburre estar ahí que le da jartera que no quisiera estar ahí etcétera y que nunca ha pensado en eso en fin pero claro siempre van a repetir lo mismo o sea si no nos vamos a ser los tontos tampoco nos hagamos los tontos al revés que hay unos sectores sociales y políticos dedicados a inventar mentiras y a repetirlas con una certeza como si fuera realmente verdad que es decir sí 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 lo dijo y repetirlo diez veces pues obviamente la gente termina creyéndoselo y termina creyéndoselo ¿por qué? porque desconfía de Petro que en eso es en lo que estoy completamente de acuerdo con Aurelio es que estamos en un problema estamos en un problema que es que la gente la gente digo un sector de la población y un sector mayoritario de la población cree que Petro sería capaz de cualquier cosa y entonces le dicen Petro se va a quedar con sus ahorros y la gente me dice oiga ¿será verdad? a mí me lo preguntaron tres personas profesionales con buena información en fin me dijeron oiga ¿tú crees que debemos hacer algo? porque pues yo tengo una platica en el banco y he oído que Petro se la va a quedar y yo decía pues no puede ser que unas personas con este nivel de información me estén preguntando esto pero claro la gente cree que una persona como Petro sería capaz de cualquier cosa ese es el verdadero problema que tiene el presidente de la república que es un problema de una enorme desconfianza en un sector mayoritario de la sociedad colombiana y de eso se vale la oposición pues para echarle más leña al fuego y por eso todos los días un día dice que ya no va a haber que no va a haber yo oí decir que no iba a haber partido de Colombia-Argentina el 10 de septiembre porque como no había aviones cómo iba a llegar cómo iba a llegar la selección argentina lo oí decir lo oí decir no vamos a devolvernos a la discusión de la escasez no vamos a devolvernos a la discusión sobre si había o no escasez de combustible Héctor lo oí decir en medios de comunicación serios evidentemente hubo escasez de combustible evidentemente no hubo porque por la tarde apareció la gasolina por arte de magia es que seguir sosteniendo que hubo escasez de gasolina cuando no hubo pero usted no vio el comunicado de Terpel es una necedad me da pena con usted pero usted no vio el comunicado de Terpel no vio el comunicado de Terpel y vi el de Copetrol y usted a cuál le cree no por eso es que es el gran problema al de Terpel me imagino porque como no le creemos al del gobierno es que eso es lo que estoy diciendo justamente hay unos sectores que suponen que el gobierno siempre miente y que es capaz de cualquier cosa no pasó no pasó porque a las dos horas había gasolina siempre miente y es capaz de cualquier cosa yo no diría que siempre miente yo no creo que diga que siempre que siempre miente el gobierno Felipe pero no podemos venir ahora tapar coger a Petro en una verdad es dificilísimo esa es su opinión y la respeto pero negar cosas que son de bulto y que fueron hechas como la escasez de combustible para los aviones me muero de la pena pero si no hubo la escasez de medicamentos para los epileps seguir diciendo que hubo escasez de gasolina no había disponibilidad de gasolina cuando apareció a las dos horas se cancelaron más de 150 vuelos y la gasolina apareció a las dos horas Ricardo a las dos horas no sigamos repitiendo una cosa que los hechos absolutamente contradicen tomó medidas y porque el gobierno autorizó a que se bajara el porcentaje de reservas si hay escasez que medida puede tomar uno si falta gasolina que medida puede tomar uno para que aparezca a las dos horas la gasolina uno puede tomar medidas para que aparezca a los cuatro días la gasolina la siguiente que puede autorizar a que se disminuyan las reservas que deben tener por ley la distribuidora exacto es decir que no había es decir que había suficiente gasolina como hubo es que a mí me parece que es una necedad es que este es un buen ejemplo Ricardo para hablar de lo que estamos hablando que es de la encuesta y de la credibilidad del presidente y de la favorabilidad etcétera y no del tema propio de la gasolina pero sino de un hecho que nos sirve para ejemplificar la manera como se construyen relatos alrededor del gobierno y como unas personas se la creen la repiten generan pánico etcétera y obviamente eso y después preguntamos ¿por qué hay tanto pesimismo? pues imagínense si un día el relato es que el presidente se queda con los ahorros al día siguiente es que cerraron los aeropuertos y lo van a cerrar y le preguntan a la gente que si las cosas están mejorando o empeorando acéptame Héctor que también hay una mala comunicación de parte del gobierno pésima pésima comunicación si sumamos esas dos yo estoy de acuerdo contigo si sumamos esas dos yo estoy de acuerdo contigo se comunica mal y entonces porque es que se comunica por Twitter se comunica por Twitter se comunica sin hacer toda la información y yo creo que eso permite lo que está diciendo Héctor hay una mala previsión en muchos temas hay una falta de gobierno en otros y Héctor claro claro es que una cosa para cerrar el caso porque aquí Martín ya se tiene que ir y tenemos los alcaldes de las principales ciudades del país no podemos negarlo evidente Héctor hubo escasez de combustible no hubo disponibilidad suficiente de combustible no porque es que no nos vamos a poner de acuerdo pero no podemos tapar el sol con un dedo Héctor porque eso ocurrió pero no podemos no quiero mantener esa discusión ahorita porque nos salimos del tema de la encuesta y no quiero que nos salgamos pero me estoy refiriendo me quiero referir a lo del padre que evidentemente la comunicación del gobierno y las propuestas del gobierno son pésimas entre otras cosas porque un presidente como Petro tiene que contar tiene que contar con el actuar desleal de la oposición no puede simplemente quejarse del actuar desleal de la oposición tiene que saber que cuando haga una propuesta esa propuesta tiene toda la posibilidad de que la oposición deslealmente la convierta en un fake y genera incertidumbre pero entonces lo que estamos viendo es víctima de su propio invento porque eso fue lo que le hicieron al gobierno anterior entonces sí como fuera claro que sí los políticos actúan así María Camila eso no tiene nada de raro los políticos actúan así porque a los políticos no les importa así es la política o así es la política en Colombia así es la política así es la política de los unos y de los otros claro y por eso yo insisto he insistido en estos días en eso y en la mitad estamos los colombianos unos políticos exagerando y generando incertidumbre y un gobierno cometiendo enorme cantidad de errores diciendo mentiras diciendo cosas a medias y y soltando propuestas que claramente van a ser tergiversadas a quien se le ocurre que una propuesta que se llame inversión forzosa no va a ser un caldo de cultivo para que la oposición haga la fiesta que hizo pues por supuesto una fiesta diferente a la fiesta que hizo la oposición en el gobierno anterior porque son oposiciones completamente diferentes no se le olvide que por menos incendiaron el país degollaron gente mataron niños y eso lo tiene que evaluar claro María Camila claro mire María Camila mira si tú recuerdas cuando yo cuando hablamos del tema de lo que se llamó el estallido social durante como dos semanas antes de que se armara el enredo yo prácticamente rogaba aquí al ministro Carrasquilla no se le ocurra presentar esa reforma tributaria independientemente de si fuera buena o mala es que los gobiernos tienen el deber de calcular el efecto de sus propuestas si Carrasquilla la presentaba iba a pasar lo que pasó si Petro dice que hay unas inversiones forzosas es evidente que en el desleal debate público que tenemos la oposición va a decir que Petro se va a quedar con los ahorros y que los va a expropiar es obvio solo un dato solo un dato y es que Carrasquilla nunca presentó formalmente la reforma al Congreso la retiró no, no, no Paola si la presentó y la tuvo que retirar Ricardo jamás la presentó jamás jamás la presentó mire fue una idea mire déjeme hablarle todo esto se armó Paola, Paola por supuestamente si si la presentó supuestamente él iba a la canasta y las protestas y las protestas la llevaron al retiro nunca por Dios fue una idea que un globo que lanzó Carrasquilla en una convención bancaria nunca estuvo en el articulado sabe lo que la propuesta de Carrasquilla era vamos a desmontar todos esos IVAs que están exentos o que están pero no nos vamos a devolver al 2021 y después a los pobres les devolvemos pero fue una idea Ricardo es que ni siquiera estuvo en ningún articulado en una reforma tributaria y por eso de verdad incendiaron el país ahorita imagínense cuando en esta casa no, un momentico es que el propio presidente fue el que dijo que iban a tomar el ahorro del público para invertirlos en sectores que dijera el gobierno eso lo dijo el propio presidente pero mire Paola déjeme decirle esto es que siembra tormentas cosecha tempestades pero Paola déjeme decirle esto solo para precisar primero si se presentó y el presidente de la república ordenó su retiro el 3 de mayo del 2021 y ya era tarde un día antes de que Carrasquilla presentara su renuncia eso primero pero eso primero pero segundo yo lo que estoy diciendo no es si la reforma de Carrasquilla era buena regular o mala lo que yo estoy diciendo era que era una mala idea de una pésima propuesta para el clima político que había para el clima político que había en ese momento y eso es lo que yo estoy diciendo que los gobernantes tienen que calcular por eso Petro propone una pésima idea como las inversiones forzosas pero no es solo pésima de manera desde el punto de vista económico es una pésima idea políticamente hablando porque claramente cuando Petro es un fantasma que digamos ronda la propiedad privada de la gente todos los días hay expropiación de algo pues como se le ocurre al presidente Petro dar semejante papayazo de decir que va a ser inversiones forzosas para que la oposición diga que se va a quedar con los ahorros es obvio que esa iba a ser la reacción de la oposición 9-21 minutos para finalizar don Martín las alcaldías como le va al alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá el alcalde Carlos Fernando Galán mejora con respecto a la medición anterior 50% lo aprueba 40% lo desaprueba en el caso de Medellín Federico Gutiérrez tiene el 73% de aprobación y el 25% de desaprobación sube la aprobación mejora 3 puntos en el caso de Cali Alejandro Eder tiene 40% de aprobación y 48% de esa aprobación cae su aprobación 9 puntos cae cae algo pasa en Cali si ahí en el informe está completo pero supongo que no hay tiempo para hablar de todo pero es una percepción de inseguridad mayor a la de hace dos meses imagínese usted la inseguridad le pasa a factura Alejandro Eder el 54% de las personas dice que la inseguridad es el principal problema en Cali y el 15% menciona el desempleo en Barranquilla Alejandro Char tiene el 72% de aprobación 26% de desaprobación casi que se mantiene con respecto al anterior en Cartagena Cartagena Dumec Turbay tiene el 74% 21% de desaprobación baja un poquito baja 5 punticos porque tenía 79% y en el caso de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán tiene 61% de aprobación 35% de desaprobación se cayó duro cae 11 puntos y también el tema es la inseguridad 49% dice que la inseguridad es el principal problema y la percepción de inseguridad también viene aumentando al mismo tiempo que el hurto a personas Aurelio para finalizar si el gran fracasado de todos los alcaldes se llama Alejandro Eder en Cali realmente lo de Eder es un verdadero desastre no ha podido afinar y la inseguridad sigue siendo un problema que no ha resuelto aunque haya traído la policía de Nueva York se acuerda que yo que traía la policía de Nueva York pero eso era para la COP16 eso es para la COP16 no 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 que se queda que se queda ni eso le ha servido yo creo que Eder realmente tiene que sentarse antes de la bulla del COP sentarse con su equipo y reflexionar además entiendo que es un equipo bastante volátil eso le ya uno todos los días ya no sabe ni que está pasando le renuncian unos entran otros eso no se sabe ni que está pasando con ese gabinete me parece que va bastante mal el alcalde Alejandro Eder ojalá yo con esto pero en todos los alcaldes Martín en todos los alcaldes tal vez diría algo basado en las cifras obviamente no en la opinión y es que las personas hoy están pegadas y esperanzadas y aprobando mayoritariamente a sus gobernadores y alcaldes mientras que al gobierno nacional no digo en su mayoría pues hay tres que están prácticamente iguales que son Dumec Turbay Federico Gutiérrez y Alejandro Char luego estaba Beltrán con 61 luego Carlos Fernando Galán mejorando y digamos el caso de Eder que en esta medición se cae habrá que esperar y las gobernadores también están con muy buenos niveles de aprobación pero también quiere decir que terminó la luna de miel con los alcaldes ellos arrancaron su mandato en enero de este año y la ciudadanía generalmente en los primeros seis meses está conociendo al mandatario dándole el compás de espera pero al cabo de seis meses ya empieza a exigir resultados me parece una buena noticia que en Bogotá el alcalde Galán recupere algo de favorabilidad seguramente asociado también a los avances escasos pero en seguridad que se han dado pero realmente lo que pasa es que ya los alcaldes les tocó empezar a dar resultados y a tener el desgaste propio de cualquier alcalde y es que son responsables de lo bueno y de lo malo que pasa en la ciudad si la basura no se recoge si a alguien lo atracan pues finalmente la gente piensa esto es del alcalde esto es del alcalde y ya empezó a verse en todas las ciudades Daniel 925 minutos la paz total faltando pasando la factura porque es una política nacional que tiene incidencia en los territorios que le cae que le cae a los alcaldes y especialmente al alcalde de Cali fíjese si usted mira las cifras de homicidios en Cali este año están disminuyendo al más o menos el 20% respecto al primer semestre del año pasado es decir y no solo la fuente de mi indefensa la fuente de fiscalía y la fuente de medicina legal dicen exactamente lo mismo pero no se puede negar que a Cali lo afecta también lo que está pasando alrededor y el descontrol del gobierno que tiene sobre el Cauca y el Valle del Cauca que está llevando a fortalecer los grupos criminales y no a todos los alcaldes Luis Ernesto se les ha acabado la luna de miel hay alcaldes que van muy bien en aprobación tienen cifras envidiables Federico Gutiérrez tiene una cifra de por encima del 70% en aprobación así que no se le ha acabado la luna de miel si yo iba a decir eso que incluso el que más cae que es Alejandro Eder tiene cifras pues muy superiores a las del presidente y hay tres alcaldes que se mantienen muy arriba por encima del 70% y no han perdido la luna de miel y el alcalde Jaime Andrés Beltrán a pesar de su caída tiene todavía números 61% entonces yo pues según los números no me parece que ya los no es un desplome ni es una caída tan no no hay que esperar de hecho yo creo que el presidente Petro también tenía más del 60% en los tres primeros meses de su gobierno eso es como lo normal y lo natural pero yo quería decir esto Ricardo y Martín señor porque me parece que en la encuesta hay un tema que yo al menos no me había dado cuenta y es una omisión mía pero me parece que es un aporte maravilloso de esta encuesta que es la encuesta de victimización que se hace en las ciudades que es que a la gente le preguntan si fue víctima o no de un delito en los últimos tres meses o alguna cosa 12 meses bueno 12 meses las encuestas de victimización Daniel que es experto en estos temas lo sabe bien son uno de los mejores medidores del tema de seguridad porque las estadísticas de denuncias o de procesos judiciales casi siempre tienen subregistros porque a mucha gente la roban por ejemplo y la gente no le agrega eso ir a la fiscalía a poner la denuncia sino que se queda robada y se va para su casa lamentándose ahí también está el acto en la encuesta pero la encuesta si lo registra bastante lo registra bastante bien y a mi me llama mucho la atención y digo pues para mal la encuesta de victimización de Bogotá que es claramente la ciudad que tiene más altos números está por encima del 40% el 40% de las personas encuestadas registran haber sido víctimas de un delito en el último año el 40% casi la mitad de los bogotanos han sido víctimas de un delito en el último año eso es una cifra absolutamente escandalosa en las otras ciudades también es alta porque está del orden del 30% y tal vez solo Cartagena está 20% pero el 40% de victimización en Bogotá es una cosa alarmante 928 minutos ya regresamos de mañana muchas gracias gracias a todos y feliz día Felipe si no déjeme para concluir en términos generales la conclusión a la que yo llego que va a ser controversial por supuesto es que en el dicho del propio presidente de la república el 66% de los colombianos son asesinos no Felipe no lo lleve no lo extrapole hasta ese punto si no lo dijo el 66% si lo que pasa es que yo no sé si ese 66% gritaría fuera Petro pero si desaprueba su gestión ya regresamos en Mañanas pues